Hola que tal amigos de Erizo México, en este vídeo te voy a contar qué es lo que tienes que hacer en los primeros minutos cuando llega tu eribebé, así que acompáñame al siguiente vídeo. Seguramente si has pensado tener un erizo te lo has pasado buscando por internet cómo cuidarlo correctamente, pero te voy a asegurar algo, cuando llega tu eribebé se te olvida por completo todo. En este vídeo te damos un pequeño repaso para que no olvides ningún punto y tengas a tu eribebé en las mejores condiciones desde el primer minuto, así que acompáñame a ver los siguientes temas. Voy a contarte un poquito y voy a irme paso por paso, básicamente vas a recibir tu eribebé en una caja de cartón grande con orificios e indicaciones que son registradas por Semarnat para que todo esté correctamente. Una vez que abres la caja de cartón, que previamente ya te vamos a hacer unos vídeos de unboxing para que puedas ver cuál es la diferencia entre todos nuestros paquetes, vas a encontrar una cajita como esta. Una cajita que puede ser rosa o puede ser azul o incluso de otro color dependiendo cuál es el género de teori bebé. La cajita va a tener orificios en la parte superior para que pueda respirar, no solo en la parte de los lados porque el ericito puede meterse una ericita y se puede lastimar. Ahora, adentrito vas a encontrar la cosa más bonita que hayan visto tus ojos, un eribebé bebé. Esos eribebés bebés son más o menos entre dos y tres meses de edad, son erizos que ya pueden comer completamente solos y que son independientes. Si te fijas, lo agarré de forma muy simple, pero es el principal problema que tienen ustedes cuando es su primer erizo. ¿Cómo lo agarro? La mejor opción es darte cuenta que, bueno, tiene sustrato de papel. Lo que yo hice la primera vez que tuve un primer erizo fue voltear la caja para que el ericito empezara a caminar él solo. Básicamente lo pones sobre una mesa o una cama, la pones de lado y permites que el ericito por su cuenta comienza a salir de la casita. Esto va a hacer que sea de una manera mucho más natural y no tan intrusiva con tus manos, porque él decide salir y tiene mucho más confianza. Una vez que ya el ericito salió, tienes que armar rápidamente lo que él ocupa de forma básica. ¿Qué es? Colocar agua en su bebedero. Únicamente llenas agua de garrafón, le colocas la rosca, la volteas y listo. Va a dosificar agua de forma constante para cuando él lo necesite. Y te vas a dar cuenta que viene una bolsita de alimento para un mes de cortesía. Es alimento que él ya ha estado comiendo previamente, así que no va a hacer ningún cambio de alimento. Es por ello que lo enviamos. La vas a abrir y vas a colocar en su tazoncito para que pueda comer. Es muy importante que tengas ya listo un hábitat o que lo hayas comprado también con nosotros para que al momento de que llegue, puedas colocarlo directamente en su hábitat. Pero eso ya es un poco de los videos que hemos hablado anteriormente. Me voy a enfocar mucho a qué vas a hacer primero con él. Es muy importante que sepas que los erizos son nocturnos. Es probable que cuando llegue contigo sea en el día. Eso quiere decir que tienes que esperarte hasta la noche para que puedas interactuar de una forma mucho más cercana con él. Que él ya esté un poco más dispuesto, pues en el día seguramente va a querer dormir. Además de que viene estresado por el viaje. Te vas a dar cuenta que va a empezar a bufar. Va a hacer una especie de respiración muy, muy rápida. O incluso vas a pensar que él quiere, pues darle un ataque que se está espantando muchísimo, que tiene mucha ansiedad. No te preocupes. Es completamente normal en ellos y es una forma de defenderse. Así que la mejor opción va a ser dejarlo en su hábitat, dejarlo descansar y esperar hasta la noche para que pueda descansar. Y ahí tú puedas empezar a manipularlo, jugar con él. Es muy importante que cuando se acerque la noche te vayas a un cuarto, una zona que esté mucho más calmada para que puedas interactuar los primeros minutos con él. Básicamente te recomiendo que te vayas a tu habitación, coloques a tu oribebé sobre la cama y lo dejes ahí. Te empiezas a acercar muy, muy lentamente y lo observes. Tienes que empezar a conocer cuáles son sus movimientos normales. Tiene que él empezarte a relacionar y aceptar tu presencia. Una vez que estén ambos cómodos, empiezas a acercarte lentamente con él. Trata de colocar tu mano en la parte superior de sus púas y empieza a peinarlo de adelante hacia atrás. En un video te enseñamos cómo agarrarlo, pero en este video te lo voy a recordar. Lo que te recomiendo es que coloques tus manos de esta forma y pases con tu orizo hasta la mitad. Y lo levantes de esta manera. Lo que hacemos es una especie de pisito o caminito para que él pueda seguir caminando y no se sienta tan estresado. Pues muchas veces si lo tomamos de esta forma, él se siente como una presa o siente que se lo está llevando un ave. Esto puede hacer que se estrese y puede ser un poquito más difícil la comunicación y la socialización con tu bebé en los primeros minutos. Si nos siguen en Instagram, se darán cuenta que de vez en cuando colocamos una cajita de preguntas en las cuales tú puedes hacernos una pregunta y te la responderemos en los siguientes videos. Ese es el caso y si aún no nos sigues en Instagram, por favor, ve a seguirnos. Vamos a pedir que nuestro editor de las enchiladas nos lee algunas preguntas, nos lea, perdón, y poder responderlas. Yo no las conozco, así que vamos a ver cómo salen. Nos hace mucho la pregunta si los erizos tienen veneno en sus poas o tienen alguna especie de químico tóxico y la respuesta es no. En muchas ocasiones cuando los tocas te deja una sensación como picosa, como si te empezara a arder un poquito. Pero eso solo sucede la primera vez y es más como nuestra imaginación, pues muchas veces no estamos acostumbrados a sentir una especie de chayotito que se mueve y que nos puede pinchar un poco la mano. Sin embargo, nunca te va a sacar sangre a menos de que la cua de verdad te haya entrado muchísimo. Pero eso sucede únicamente si los agarras verdaderamente enojados y si tú no tienes la precaución correcta de tomarlos. Pues la forma de agarrarlos es mucho muy sencilla. Entonces, no te preocupes. Los seribebes tienen una forma de bañarse muy específica. Ellos se bañan únicamente cada seis meses y lo hacemos nosotros porque ellos, pues si por su cuenta fueran, nunca se bañarían. Tenemos ya un video donde explicamos, pero te lo digo de forma muy muy rápida. Utilizas champú de la Marquerizum México, un cepillito y en el cepillo lo humedeces, colocas un poco de champú y lo tallas adelante hacia atrás. De esta forma eliminas toda la suciedad de una forma natural en el sentido de sus púas. Tiene que ser una temperatura que esté tibia en un día que esté soleado y que no haya corrientes de aire. Al final sécalo correctamente y utiliza un aceite de jojoba para que puedas hidratar su piel y esté perfectamente limpio. Lo que te recomiendo mucho es una pelota de cascabel para que el helicito pueda moverla con su trompita. Pues sabes que a ellos les encanta aventar cositas con su naricita. Además, el sonido les va a atraer muchísimo. También te recomiendo muchísimo la rueda gigante silenciosa. Esta rueda hace que ellos puedan correr tan rápido como Sonic y además que no te molesten a ti debido a que el ruido no va a ser ninguna molestia si es que están haciendo ejercicio por las noches. Próximamente podremos hacer un videíto al respecto. Realmente los videos que los realizamos es en un cuarto o en una especie de estudio chiquito que fabricamos. Pero próximamente haremos videos en el exterior. Es muy normal incluso en otras mascotas como los perros de que les compramos sus camitas y prefieren dormirse allí en una caja toda fea. No te preocupes. Lo que yo te recomiendo es que lo coloques en una esquina. Ellos tienden a irse mucho a las esquinas para que puedan ahí sentirse protegidos. Además, si tienes una placa térmica te recomiendo que la pongas por abajo. Así, si está en una esquina y además hay una fuente de calor seguramente le va a gustar muchísimo. Es cuestión de tiempo. No te preocupes y no te desesperes. Listo. Acabamos la sección de las preguntas y ahora nos vamos con los saludos. Estamos muy contentos porque en este momento estamos ya casi llegando a los 14 mil seguidores. Esto es una noticia que nos pone muy contentos y es que gracias a ti. Y además sabemos que muchas personas ven nuestros videos pero no se suscriben. Así que si tú eres de los que ven pero no se suscriben, por favor te invito a que lo hagas. Te aprovecho para mandarle saludos muy especiales a nuestros amigos. Ángel Amador Torres, un saludo Ángel. También para Brian Lima, un saludo Brian. Y también para Ferbecker González. Oye, qué difícil nombre. Y si también te gustaría que les mandáramos saludos a ti o a un amigo. Dejalo en la parte de los comentarios para poder hacerlo en los siguientes videos. Mi nombre es Alex Serrano. Este es un eribebé hembra. Sale pimienta. Y nos vemos al siguiente. Erizo Tip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!